¿Cuáles son los últimos resultados de las encuestas que se hacen sobre la favorabilidad de Petro, Demar? Doctor Fernando, Gustavo Petro tiene un poco menos del 27% de favorabilidad en el país, aun cuando las encuestas internacionales muestran que Petro tiene mayor favorabilidad, pero está entre los peores. En el top 10 de los presidentes más desfavorables, por supuesto, Gustavo Petro ocupa el puesto número 8, con un 34,2% de favorabilidad y un 67,2% de desfavorabilidad. Es el Petro que cree, doctor Fernando, que puede ganar unas elecciones con el 27% en las encuestas internas. Este es un sondeo, doctor Fernando, para toda Latinoamérica que muestra en el décimo lugar como el más desprestigiado de los presidentes a Nicolás Maduro con un 27,8% de favorabilidad y un 68,7% de desfavorabilidad. Realmente Petro no es que esté muy lejos. A Petro está en medio Dina Boluarte, el presidente del Perú, que le ha ido muy mal. De verdad, ellos estaban muy mal con Castillo, pero con Dina las cosas no es que hayan cambiado mucho. Bueno, pero usted habló de 34 y 67. Sí, señor, que es la encuesta internacional. A ver, ¿me quiere sumar 67 más 34? Ah, no, no le va a dar. A ver, permítame, a ver si yo me equivoqué. No, 34,2. No, 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 de 67 no, le hablé de 62,7. 34 y 62,7. Vaya, muy bien. Sí, eso fue lo que le dije. Muy bien. Bueno, entonces ya Petro empieza a hablar de reelección. Por algo se empieza, ¿no es cierto? Él ha venido con el tonito, ¿no? Recuerde que esto no es la primera vez que lo inicia. Mire cómo ha cambiado. Él viene, recuerda usted, doctor Fernando, del golpe de Estado, del golpe blando, de la constituyente, y ahora se centra en la reelección. Sí, él va cambiando, va cambiando de tema a tenor de la cantidad de cafeína que toma por la mañana. Porque es lo que toma y lo que le puede causar algún daño. Yo no sabía que el café hiciera daño por la mañana. Cafecito mañanero es vital. Para emprender la mañana a Petro le hace mucho daño. Pero mucho daño. Yo quiero que miremos, doctor Fernando, por ejemplo, esto es Datexco, que hace un tracking prácticamente diario de la imagen de Gustavo Petro. Este es el tracking más reciente sobre Gustavo Petro. Y vea usted cómo la encuesta internacional sobre Petro no se compadece con las cifras reales de lo que nosotros hemos medido en Colombia de la favorabilidad que tiene Gustavo Petro. Aquí la presento en pantalla. Quique, tenemos usted, aprueba o desaprueba la manera como Gustavo Petro está manejando el país. El 26,8% lo aprueba y lo desaprueba el 61,1%. Bien diferente el nivel de aprobación. ¿Por qué digo diferente? Porque según la encuesta de la que estábamos hablando, doctor Fernando, para Latinoamérica, a Gustavo Petro lo está aprobando en estos momentos. Ahora estoy buscando. Déjeme ver la imagen de Latinoamérica, por favor, Quique. A Gustavo Petro lo estaría aprobando el 34,2%. Pero no es cierto. En Colombia lo aprueba solamente el 26,8%. Bien diferente la cifra. La desfavorabilidad sí se parece. Bueno, muy bien.